muy buenas compañeros y compañeras muy buenas smarties hoy vamos a probar forward escape the fold y vamos a darle a cualquier tecla el nuevo juego para ver de qué va este jueguecito vale tutorial se confirmamos el tutorial vale voy a pasar esto si me da un poquito tal vale 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 tenemos que arrastrar el la carta nuestra carta encima de la carta que queremos ocupar y conseguir vale vamos a ir a vale ahora iremos a esta de dinero que nos daría tres de dinero y ahora veréis lo que pasa este que estaba enfrente de la carta que hemos ocupado nos ataca vale ok que sí que vale que muy bien que vale perfecto súper bien vale en qué queremos opción de curación dinero o armadura bien vamos a ver si venimos aquí nos atacará este conseguiremos tres de escudo vale pero nos atacará y tendremos en frente estas dos posibilidades tenemos aquí nos atacará y tendremos bueno tendremos estas dos posibilidades vale podremos elegir una esta carta desaparecerá porque le venceremos y nos dará otra no sé una random vale tenemos poción de curación o algo entonces nos aparecerá que tendremos estas dos enemigos entonces que podemos hacer pasar del escudo ir a por el dinero o ir a por la poción de curación vamos a por la acción de curación vale aquí tenemos estas dos opciones dinero o curación curación nos pegará a la torta y lo que hayamos recuperado lo perderemos vale entonces pues vamos a por este vale aquí tenemos un problema con este recuperamos 2 de de vida o nos pegamos con este que pasa si vamos a por este este nos atacará y nos quitará 3 o sea si recuperamos 2 nos quitará 3 y perderemos 1 vale este nos quitará 2 pero pondremos podremos ir a por este escudo de 3 vale entonces yo creo que le vamos a pegar le soltamos un le damos una torta gorda de estas vale dice que tenemos pilar de fuego es un hechizo que podemos hacer pero no le podemos dar porque no tenemos los 5 puntos de de mana que necesitamos vale que hacemos le pegamos este no vamos a ir a por el escudo vale vale tenemos escudo tenemos 3 de escudo que es la la cosa está el escudo de este gris tenemos 10 de vida vale le pegamos a este nos quita uno de escudo no nos ha hecho daño vamos vale vamos a por la poción de de mana ok ok vale que sí que bien que vale de acuerdo muy bien uff vale tenemos tres y nos cuesta 5 vale vamos a ir a por este escudo tenemos 4 vamos a recuperar un poco de vida a a por el anillo de mana este y ahora ya no sólo nos queda una posibilidad una posibilidad que es ir a por el a pillar pues son esto vale no nos hemos pillado el pues son este que bien que bonito estamos envenenados que vamos a hacer que vamos a hacer tenemos 2 ahora vamos a por escudo y le pegamos a este diablillo de nivel 1 o vamos a por este mana y nos pegamos con este bicho que no sé que es pero o sea no yo creo que el escudo el escudo que hemos pillado el escudo que nos ha quedado vale un enemigo poderoso ha aparecido vale bien que sí que vale que en cada dungeon nos enfrentaremos con un boss final vale muy bien vale no perfecto y vale creo que hemos terminado este down jones no nivel 1 de 13 vale 1 de 13 y que tenemos que tenemos que tenemos que tenemos que tenemos que tenemos poción de curación nos tendremos que enfrentar con este mana nos tendremos que enfrentar con este Shield, nos tendremos que enfrentar con este Mana Vale Nos llevamos dinerito Eh, poison, como que no Y encima nos pegaría este Y si vamos con este, pues o nos pegamos con este O más poison, o sea, la elección Es bastante fácil Vale Dos de shield y nos ataca Este O nos pegamos con este Y después seguimos este camino Pues Nos pegamos con este Y me llevo esto Uff, tías Pedrín, vale Mmm Cuatro, me hace dos Este dos O sea, si pillo este Este shield, este escudo Me da dos, me hace dos de daño Porque este hace cuatro Si voy a por este directamente Eh, me hace dos, con lo cual, pues bueno Me voy a por este No me da nada Vale, me curo Eh, voy a venir aquí Voy a venir aquí Vale Eh Mana, ¿no? Digo, poción de colación, joder Vale Si vengo aquí, este me pega Voy a venir aquí Vale, a ver Venga, venga Venga, venga, a ver Joder Me va a dar Y bien Joder, me ha dejado hecho polvo, tío A ver Eh Nos ofrecen algo al final Es que sería como el tesoro Después de haber matado al boss ¿No? Todas las pociones También curan Lo que es el La del veneno Eh You get Green Green El enemigo Vale, esto O sea, que Cuando matamos a una carta Un enemigo Eh Incrementa La posibilidad De que sea Una carta De escudo Vale Vamos a elegir este Me parece bien Eh Nivel 1 Completado Y hemos visto que era 1 de 13 Ahora vamos a Estamos en el nivel 2 De 13 Vale A ver ¿Qué me das? Ah Vale Dice que Restauramos 3 De Vida Cuando atacamos Un enemigo Ganas Un punto De maná O 3 puntos De maná De vida Que estoy fatal, tío Tendría que haber cogido El otro Pero bueno Joder Medical plant Me diga el plant Venga va Vale Necesito esto ¿Qué es esto? Tu punto No 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 Vale ¿Esto qué es? Vale Que me lo voy a tener Uh Mierda ¿Qué es esto? No Me deja otra Así que Vale Vale Que bien Que bonito ¿No? Vale Uh Fío El cancerbero ¿No? Me dice Como que Te voy a reventar Vale Vamos a ver Si pillo el escudo El cacharro este Se me Me quita lo que haya pillado De tal ¿No? O sea Vamos a venir por aquí 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 Vamos a venir para acá Joder Uh Uf Tía Tú ¿Qué hacemos? Le pegamos a este ¿No? Venga vale Le pegamos a este Me quita Vamos a ver esto Um Black O sea El Oscar abajo negro Hostia Te da una Una carta de protección Por cada Item Corrupto Que tengas En tu inventario Dame esto Sí Dame Dame esto Anda No lo puedo pillar Pues nada Toma No 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 me lo voy a dejar Pillarlo Vale Hostias Pedrín Vale Hostias Pedrín Pedrín Esto no voy a hacer nada Porque lo voy a tope Y este me va A quitar Uno Por lo menos Vale Mierda Protección Dame esto A ver Jol Vale Me hace 3 de año A todos los enemigos invisibles Que me estás contadín Vale Optima lo que pasó Y Perdón Dame esto Dame el escudo Dame el escudo Dame el escudo Dame el este Dame el dinerico Vale Este hace 6 Y este hace 3 Pues vamos a pillar este Me ataca Evidentemente Dame esto Dame el escudo Y vamos a intentar aguantar al bicho este Que Me quita todo el escudo Y solo me quita 2 Creo que me quita 2 Solo Dame esto Hostias Vamos a ver Uh Mira Eh Puedes cambiar Las cartas En los mercados Vale Un hacha Eh Eh Oh Las pociones de maná Infligen 2 de daño A los Enemigos Cercanos Y el anillo De la muerte Eh Vamos a pillar el hacha Continuar Victoria Nivel 2 Entra Muere Vale Tus Almas Serán extinguida Lo veo Vale Que bonito Esto Vale Si pillo este Me da 5 De escudo Este me da 3 Con lo cual Aún me quedarán 2 Con lo cual Me Me quedo este Vale Me voy a pillar esto Me voy a pillar esto Me voy a pillar esto Que bien Que bonito No Este 4 Este 3 4 Poción De maná De maná Ah vale Es que le he hecho daño Porque tenía Lo que era El hacha esa ¿No? Claro 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 Vale Mmm 4 4 4 4 Que quiero con dinero Porque de vida Ya voy a tope Así que venga A ver Dame 2 de escudo Vale 2 de escudo Poder Poison no Poison no Este menos Vale Pues en todo eso Solo me queda este Dinerito Vale Ah mira Espera Esperate 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 Vamos a hacer Una cosita Vamos a hacer esto ¿Puedo comprar algo? Si no ¿Qué es esto? Vale Esto me da Bueno Joder A ver El corazón Vale Me quedo el corazón Me voy Vale Ah Voy a hacerles esto Que lo tengo Usar Toma A ver si habéis llevado algo Algo os he hecho Vale Total Que ahora me tengo que ir a por esto Me va a hacer un poquito de daño Vale Me llevo esto Joder Joder Vale 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 Me he avanzado aquí Bien Me vengo aquí Me va Mierda Escudito Mierda Que mal negocio Hemos hecho Que mal negocio He hecho aquí Chaval Vale Vale Aguanto Por los pelos Vale Hemos llegado Por los pelos Vale ¿Qué me ofrecen? Amatista Me da Más uno De Dinero O sea De monedas de oro ¿Qué es esto? Cuando atacas a un enemigo Ganas Por dos de Sigilo ¿Y esto? Vale Vamos a probar con esto No sé Vamos a probar con esto A ver Vale Bien No sé ¿Qué me está diciendo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vitality Dagger Vale La que son El loot Lo que saquemos A los Jefazos A los bosses Siempre tendrá Una poción De curación Reduce tu ¿Esto no es esto? De lo De lo que son Los Ítems Corruptos No lo entiendo Muy bien Rubí Vale Pues este Rubí Este Vale Me voy A ver Vamos a ver Hostia Un bicharraco Esto Un gusano Asqueroso Que está Hambriento Vale Ostras Pedrín Vale Amigo Mío Vale Vale Venga Vale Allá Protección No me quedaba otra Estoy fastidiado Estoy muy fastidiado Estoy bastante fastidiado A ver Vamos a ver Este Vale Ven Vale Lleva Para Vale Voy bastante bien De escudo Hay que decirlo Me ataca Vale Quiero este Vale Y ahora ya A por Vidas Paso de vosotros Paso bastante Párate Vale Párate Un momentico Venga va Que pasa Que me das 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 A ver Este no me va a dar nada Pero si este me quitará uno Con lo cual Aún pierdo Vale Vida Este me da 6 Este me hace 5 Joder Vale Vamos a probar Nada Vale Este me da 4 Y este me quitará Aún perder El 2 Pero bueno Aún llevo Llego bien Vale Este vale Te vas a estampar Contra mi 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 escudo Chaval Que lo sepas Tengo un escudo De la hostia Nada No has hecho nada Eres un Piltrafill Vale A ver Tengo 20 De vida Y 8 O sea Creo que En este Que debe ser Un poquito más Fuerte Este nivel Que tendría que haber sido Un poquito más fuerte Que los anteriores He terminado Bastante Bastante Mejor Flipalo Venga Las cofres Te dan 2 de Armadura O sea Vale Durabilidad de armadura Por 2 O sea 2 2 puntos Vale Te cura 6 puntos De vida Cuando empiezas Un nivel Vale Y este Los cofres Te dan 2 De Puntos De Durabilidad A la armadura Que cofres Que cofres Quiero esto No se si he hecho bien En compillarlo Pero Vale A ver Anda Leches Voy a devorar Tus sueños Y tu alma Que pasa Que tienes con mi alma Tío Joder Que me sella Gente De verdad A ver A ver A ver No tengo nada No tengo Ni un puñetero Punto De De mana Vale Este hace 8 O sea Cuidado con este Ya Ya no son Tontadas Vamos a pillar aquí Vamos a Pillar aquí Buah 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 Vamos Venga va Vale Castillo Castillo No quiero O sea Castillo Poison no quiero Así que Castillo A ver Que pasa Adiós Que he hecho No tengo ni idea No tengo ni idea De que puñetas He hecho Pero aquí Castillo Ah mierda Vale 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 Venga va Dame Bien Joder Vale Párate 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 Un momentico Un momentico Mana Vale 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 Este hace pupa Este hace pupa eh Hay que me voy a por este Dame esto Párate un momento Este hace 8 eh Cuidado Cuidadín Cuidadín Este hace 4 Podría ir aquí Me enfrentaría con este que hace 4 Y ya Vale Venga va Vamos a probar esto Que te den Chaval Dame dinero ¿No me atacas? ¿En serio? Vale 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 Venga Vamos a probar Vale No llevo nada de armadura Flipando Y Vale Oh No Personaje Desbloqueado Hola Grande Bien Hemos desbloqueado Así se desbloquean los Personajes Bien 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 Ostias Como mola Vale 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 Vamos a pillar esto Sabes Que no Voy a hacer esto Usarlo Ala Algo Es algo Venga va No me pegas No me ataca Joder Vale A ver Uff Tía Vale Pues me como poison Me como poison Fijo Mierda Cación Este Veo por ti Chaval Que lo sepas Amigo Dinerito Esto Párate 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 No me da otra Ataca 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 Bien Uff Tía Pedrín Vale Párate un momentito Párate un momentito Este No lo aprovecho Del todo Me estaba aquí Pillo esto Joder Vale Necesito esto Vale Pues va por ti Brrrr Que poquito me ha ido Vale A ver Y Bueno Con este nivel Yo creo que ya Lo terminamos Porque no veas Me ha ido de un pelo Este Vale Calabaza Cuando Recibes Veneno Recibes Ceguera Que bien Que Incrementa La Capacidad De Que aparezcan Ítems Legendarios Cuando empiezas El nivel Ganas Uno de armadura Uno De durabilidad De armadura Por cada Item Corrupto En tu Este Este Joder Píllalo Oh Nueva Carta Desbloqueada Espada Llameante Onda que no Onda que no Hola Vale Pues lo dejamos aquí Vamos a dejar aquí El jueguecito Ya lo habéis visto Lo hemos visto todos Bastante bien Así que Si os ha gustado Pues Un like Un comentario Y si os gusta el canal Una suscripción Que son gratis En youtube Venga nos vemos en siguientes vídeos Adiosito